Hola amigos, les habla Sergio Carvajal Leónico, fundador del proyecto Guía para Seguir del País desde Austin, Texas. Una de las actividades productivas que podemos hacer durante esta cuarentena es leer un buen libro, razón por la cual hoy decidimos hacer un book review. El libro del cual hoy estaremos hablando se llama El futuro tiene su historia y fue escrito por Enrique Salas Romer. Salas Romer es un hombre emblemático en Venezuela, ya que él fue el más importante contrincante de Hugo Chávez en las históricas elecciones de 1998. De hecho, las vivencias personales de Salas Romer y los caracteres históricos con los que ha íntimamente interactuado, como Nelson Mandela, dan a su libro bastante credibilidad. En la portada del libro encontramos un dibujo de lo que Salas Romer denomina el tren de la historia, además de un mapa de 11 estaciones. Cada estación representa un hito histórico y es separada una de la otra por 15 años, un periodo llamado ciclo generacional. La estación número uno para el autor es 1899, fecha donde se hace efectivo el Tratado de París, en donde Estados Unidos gana la guerra contra España, obteniendo a Puerto Rico, Filipinas, Guam y dando pie a una compleja relación entre Estados Unidos y Cuba. El autor nos dice que cada 15 años un hito de gran importancia histórica ocurre, dando comienzos a procesos que toman dos ciclos, o sea, 30 años en realizarse. Por ejemplo, en 1914 estalla la primera guerra mundial, un proceso que no acaba sino hasta 1944, 30 años después, con la caída del imperio nazi. Los ciclos generacionales de 15 años es para el autor una herramienta invaluable para entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Si aprendemos de una manera más profunda cómo la historia evoluciona, cómo se producen y afectan los ciclos generacionales, cómo se mueven en forma orbital los procesos históricos, podemos aprender a predecir los rasgos generales del futuro. Vamos a compararlo con un árbol. En el pasado están sembradas las semillas, en el presente están visibles las raíces. Por supuesto, ese árbol va a estar sometido a la medida que crece a tempestades, a vientos que afecten su crecimiento. Pero los rasgos generales, el carácter, el tipo de árbol que va a crecer, tú lo conoces. Claramente Salah Romer también habla en su libro extensivamente sobre Venezuela, explicando con gran detalle el rol de líder estratégico que Cuba tomó en Latinoamérica después de la caída de la Unión Soviética. Un proceso histórico que Salah Romer vio desarrollarse con sus propios ojos y que ahora él quiere compartir con todos los venezolanos y así poder tener una mejor idea realística de cómo salir de la crisis. En Venezuela hay mucha confusión, mucha confusión. Venezuela está invadida, invadida por los cubanos y a través de los cubanos por ruso, por chino, por mafias, grupos terroristas y también por el narcotráfico. Un país que ya no es dueño de su propio destino, pero siguen pensando en elecciones como si fuera un problema interno. En la corta visita de Salah Romer a Texas tuvimos el chance de llevarlo a visitar el Álamo, dado su gran afición por la historia. Ahí recordamos a los héroes caídos en la lucha por la independencia de este estado, un ejemplo de cómo cada gran éxito requiere un gran sacrificio. Este es el libro. El futuro tiene su historia. Esperemos tengas el chance de leerlo y compartir con nosotros tus comentarios. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.